Música Como todos los viernes, el 15 de abril se vivió una nueva jornada de música en el auditorio de nuestra universidad. Esta vez contamos con la participación de las bandas Rec y Ruido Blanco. Esta última realizando un tributo a Gustavo Cerati. Es una linda oportunidad para que no vea bastante gente, ya que hay bastante movimiento acá por ser una universidad. Está muy bueno, aparte que sea gratuito. Mucha gente puede venir, venir de muchos lados, de todas otras universidades pueden venir y ver bandas así, por gusto, por cultura general. Nada, está bueno por una cuestión de las oportunidades a las bandas que son de barrio y muchas cosas que ofrezcan el espacio. Es un orgullo, es muy lindo tocar acá en la facultad, en la facultad donde uno se está formando para ser profesionales de mañana. Y la verdad que es lo más lindo que le pasa a un músico o algo, estar o ser parte de su comunidad, ¿no? De arrancar acá. Primero que nada es un espacio de recreación que la verdad que me gusta mucho, o sea, transmitir la energía, la felicidad que nosotros tocamos, que la gente nos pueda ver. Y no, sinceramente no sé, a veces es un poco de nervios porque tocas en algún lado y venís acá. O sea, soy de Florencio Bariela y venir y tocar acá con, que la gente me vea esas cosas que capaz que veo un conocido y después que te vea por la calle es, o sea, es en mínima escala, pero está muy lindo. Soy recibido acá, de ingeniería, informática, año pasado. Y bueno, tocar acá tiene, es un poquito como nostálgico ya. Sí, necesitaba ahí, extrañaba un poquito la facu y bueno, viene musicalmente. Está bueno volver. ¡Gracias!